El procedimiento de la acción esencial para la seguridad del paciente 5, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, es el siguiente. 7. Las infecciones asociadas a la atención de la salud afectan de manera crítica la calidad del cuidado en el entorno hospitalario y ambulatorio. La evidencia científica ha demostrado que se puede evitar hasta una tercera parte de las infecciones asociadas a la atención en salud. Su objetivo es reducir las infecciones asociadas a la atención en salud a través de la higiene correcta de manos. Implementar un programa integral de higiene de las manos. Políticas de operación Es responsabilidad de la unidad de vigilancia epidemiológica implementar, en coordinación con el área de enseñanza, programas de capacitación continua para todo el personal del establecimiento, estudiantes, pacientes, familiares y visitantes. Políticas de operaciones En temas de prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud, para el tema de uso racional de antimicrobianos, la coordinación se realizará con la jefatura de enseñanza. El área administrativa del establecimiento debe asegurar el abastecimiento de material y equipo necesario para la higiene de manos. Asegurar la calidad del agua. El comité de calidad y seguridad del paciente debe coadyuvar a la prevención y reducción de la morbilidad y mortalidad causada por las infecciones asociadas a la atención a la salud, con la implantación de un modelo de gestión de riesgo, con la implantación de un modelo de gestión de riesgo y las acciones de seguridad del paciente, conocer las acciones y propuestas de mejora planteadas por la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria y el comité para la detección y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud, fomentando el trabajo en equipo. El CODECIN llevará a cabo las funciones señaladas en la norma oficial mexicana 045-SSA-2-2015 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud. La unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria debe observar y analizar la ocurrencia y distribución de las infecciones asociadas a la atención de la salud, así como los factores de riesgo asociados a éstas. Analizar la información, resultado de la cédula única de gestión de los paquetes de acciones preventivos de las infecciones asociadas a la atención en la salud, para que durante las sesiones en comité identifiquen áreas de oportunidad y se tomen decisiones con el propósito de estandarizar los procesos relacionados con las infecciones asociados con las infecciones asociadas a la atención de la salud y el uso racional de antimicrobianos. Realizar mensualmente el informe del análisis que describe el comportamiento de las infecciones asociadas a la atención de la salud que será expuesto ante el CODESIN. Implementar un programa integral de higiene de manos en donde la acción prioritaria es la higiene de manos por el personal clínico con la técnica establecida por la Organización Mundial de la Salud con los cinco momentos. Realizar autoevaluaciones de programas de higiene de manos por lo menos una vez al año. Informar los resultados del apego de las acciones de higiene de manos, tanto al personal del establecimiento como a directivos. Y aplicar la cédula única de gestión de los paquetes de acciones preventivos de las infecciones asociadas a la atención de la salud, de acuerdo al manual del programa para la prevención y reducción de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Del programa integral de higiene de manos, el personal de salud deberá realizar la higiene de las manos durante los cinco momentos propuestos por la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo a las técnicas establecidas, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Es responsabilidad del personal de salud mantener las uñas cortas y limpias, evitar utilizar anillos o pulseras durante la jornada laboral, evitar la higiene de manos con agua y jabón inmediatamente antes o después de frotar las manos con una solución de base alcoholada, realizar la higiene de manos con agua y jabón simple en un periodo de 40 a 60 segundos con la técnica establecida por la Organización Mundial de la Salud, antes de manipular medicamentos o preparar alimentos, realizar la higiene de manos con agua y jabón inmediatamente antes de utilizar guantes preferentemente con una solución de base alcohol. Cuando las manos se encuentren visiblemente sucias, realizar la higiene de manos con agua y jabón, en caso de utilizar solución de base alcohol, esperar a que ésta se haya secado completamente antes de colocarse los guantes, utilizar siempre guantes cuando exista contacto con sangre u otro material potencialmente infeccioso, membranas mucosas o piel no intacta, usar obligadamente guantes en el caso del personal de salud con lesiones cutáneas, utilizar guantes para manipular objetos materiales o superficies contaminadas con sangre o fluidos biológicos, así como para realizar cualquier procedimiento invasivo, cambiar a un par nuevo de guantes cuando en un mismo paciente pasa de una zona del cuerpo contaminado, o al realizar diferentes procedimientos clínicos diagnósticos y o terapéuticos, nunca utilizar el mismo par de guantes para el cuidado de más de un paciente, evitar la higiene de manos con los guantes puestos a excepción en la atención a pacientes sospechosos por COVID-19. Hasta aquí les he compartido la acción esencial para la seguridad del paciente 5. Muchas gracias.